Buenas, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una lecherita o una jarrita para leche en cerámica. Lo primero que van a hacer, como siempre, que hagan cualquier pieza, es amasar. Una vez que amasan, vamos a hacer la pella. Para esto recuerden ir dándole golpecitos al costado de la pasta y luego arriba para ir formando la pella o la bola de pasta de arcilla. Bien, una vez que tenemos la pella realizada, vamos a posicionarla sobre la mesa para ir dándole una base, que después va a ser la base de nuestra pieza. Y vamos a ir girándola de a poquito, como para darle un poquito de formita. Y vamos a comenzar a modular esta pieza. Lo vamos a hacer con la técnica pellizco. Para eso vamos a poner la mano sosteniendo por un lado y luego el dedo gordo lo más recto posible en el centro de la pieza. Lo van a hacer hasta abajo de todo, pero sin perforar, es decir, sin ir hacia el otro lado. Van a tratar de dejar un dedo más o menos de base de esta manera. Y lo que vamos a comenzar a hacer desde la parte de abajo de todo es ir haciendo justamente pellizcos con las manos en forma de pinza. Van a ir desde abajo haciendo presión, presionan y giran, presionan y giran. Y para ir dándole la forma a nuestra pieza. Si ven que se les hacen grietas, las cierran y luego continúan. Si es importante ir cerrando las posibles grietas que se puedan ir haciendo en la pasta. ¿Ven? De esta forma vamos a ir abriendo. Lo van a hacer primero de abajo de todo. Después van a ir más al centro. Más al medio, digamos. Y después la parte de arriba. Traten de ir bien parejito, es decir, presionan por un lado y van como muy de a poquito corriendo la mano y girando la pasta para que el grosor vaya siendo parejo. Acá se me hicieron unas grietas, las cierro y luego continúo. Otra manera de ir abriendo la pasta es siempre contengan para que la forma vaya bien pareja. Y después con un dedo vamos arrastrando material hacia los costados. De modo de ir abriendo la pieza. ¿Ven que ahí se va haciendo más grande? Yo lo que quiero es primero subirla y después darle como una formita con una boca más grande. Para subir lo que van a hacer es con la mano que sostienen van a hacer un poco de presión para contener y que no se abra. Entonces, inevitablemente al presionar de acá, la pasta va a ir subiendo. Con eso le vamos a ir dando altura. Entonces, presionamos, levantamos y giramos. Presionamos, levantamos y giramos. De esta manera le vamos dando altura a la pieza. Vayan sacando como de estos costaditos. ¿Ven? La parte de acá. Que es donde más suele acumularse material. Entonces, eso nos va a servir para darle forma y tamaño a la pieza. Levantamos, giramos. Levantamos y giramos. Mientras vamos levantando, vamos cerrando las grisitas como les decía antes. Y para darle diámetro, digamos, lo que van a hacer es siempre sostener de todas maneras, pero sin hacer tanta presión. Entonces, vamos a ir empujando hacia afuera la pasta. Para ir abriendo la boca. Cerramos y vamos abriendo. Vayan siempre, cuando van haciendo una pieza, en este caso con técnica pellizco, chequeando con las manos para ir viendo el grosor de la misma, ¿sí? Traten de que sea la más pareja posible para que después se seque bien y se hornee también de una manera correcta y que la pieza quede también livianita y pareja. Yo la voy a poner acá, arriba de la torneta, para que me quede más cómoda y no tan bajita. Si ustedes no tienen torneta, lo pueden poner arriba de un cuadradito de cartón o un pedazo de diario y con eso van girando, ¿sí? Ven que yo lo primero que hago siempre que hago una pieza es darle la forma, ¿sí? Una vez que yo más o menos tengo la forma que quiero, ahí me ocupo por la prolijidad y la estética. Lo primero y más importante siempre es la forma y la estructura de la pieza. Yo para darle la formita también me ayudo con una espátula de madera. Para eso lo que hago es ir golpeando a modo de también modelar un poquito, ¿sí? Entonces la pongo boca abajo. Y comienzo a modelar un poquito más la forma. Le di un poquito la forma ahí y voy a seguir subiéndola un poquito más. Apoyo la mano del otro lado sosteniendo y levanto con la otra. Vamos a agarrar una lama, acá se me agrietó bastante, esto no debería pasar con la pasta. Es que la pasta está por ahí un poquito seca, pero bueno, no importa, lo vamos a ir cerrando. Y luego con la lama vamos a ir también dándole formita, ¿sí? La ponemos así, medio como dobladita y vamos arrastrando hacia arriba y hacia los costados para ir empolijando y alisando la superficie. Con esta misma técnica se pueden hacer también tazas y un montón de piezas más. En este caso, como les decía, vamos a hacer una lecherita o una salserita también puede ser, obviamente. Vamos a subirla un poquito más, también para que vaya quedando un poco más fina la pieza. Y la voy a llevar un poquito hacia afuera de la parte de arriba. Cerramos grieta y empujamos hacia afuera. Mientras sigo empujando, acá les cuento y les recuerdo que todas las piezas que hago y más piezas también están disponibles en la tienda online. Están en la descripción del video, la tienda y mis redes sociales. Agradezco un poquito más, empolijo un poquito con la lama también. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un poco la parte de arriba para que quede más parejita y ahí cuando cortamos también vemos cómo está el grosor de la pieza. Para eso lo que hacemos es buscar la parte más baja de nuestra pieza, que en este caso de la mía es esta. Vamos a agullar el codo y la mano sobre la torneta. La pieza tiene que estar bien centrada. Y lo que vamos a hacer primero es marcar, ¿sí? Entonces con un apoyo vamos a poner la trincheta de esta manera y vamos a ir girando de a poco la torreta. Si no tienen torreta lo pueden hacer también como les decía, arriba de un papel diario o un cartoncito. Y vamos a girar hasta que los dos extremos se encuentren, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que lo que vamos a cortar está parejo. Una vez que tenemos la marca ingresamos en diagonal y vamos de a poquito cortando la altura y empolijando. Yo acá ya tocando la pieza mientras la voy girando me doy cuenta que los grosores no están parejos. Así que ahora, ¿ven? La voy a ir empolijando y la voy a subir un poquito más. Con la lama del lado curvo. Si no tienen lama recuerden que lo pueden hacer también con una tarjeta de crédito, ¿sí? O una tarjeta plástica, digamos. Vamos a ir alisando un poquito del lado de adentro. Y con eso también vamos agitando un poquito de material. Voy a empolijar un poquito también de acá, del lado de afuera. Y lo que vamos a hacer, yo en este caso ya tengo una forma y un tamaño que a mí me gusta de la pieza, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que un poco sea chica. Entonces, como en algunos lugares me quedó un poco gruesa, lo que voy a hacer es con un devastador quitarle un poco de grosor, ¿sí? Entonces, vamos a posicionar ahí y vamos a ir quitando de a poquito. Siempre también para no pasarnos. Recuerden siempre todo lo que van sacando, guardarlo en un trapo húmedo para que no se seque. Lo mismo. Una vez que le quitamos grosor del lado de adentro, con la lama vamos alisando un poco. Siempre sosteniendo para que no se pierda la forma. Y lo que vamos a hacer ahora nuevamente es cortarle la altura. Bueno, vamos a marcar. Y vamos a poner la pieza boca abajo. Para también darle un poquito más la forma. Y hacerle junquillo, ¿sí? Junquillo es el relieve que tienen las piezas de cerámica abajo, que es donde después apoya en el horno sin esmaltes. Para eso lo que hago es marcar un circulito, con un círculo cualquiera que tengan, un compaso o lo que tengan, que es lo que voy a quitar. Entonces, lo apoyo ahí, marco un poco y después todo esto se lo voy a sacar. Para hacer esto tengan en cuenta que la base no tiene que quedar muy fina, ¿sí? Porque si no, cuando empiecen a desbastar, les va a quedar como muy fino la base. Entonces vamos a comenzar a quitar material. Quitamos el centro siguiendo el círculo que marcamos anteriormente. Y con la lama también aprovechamos y alisamos la base. Voy a llevar con una esponjita para alisar un poco. Siempre que usen esponja, recuerden, primero no abusar con la esponja porque termina siendo perjudicial. Y escurrirla bien antes de llevarla a la pieza, ¿sí? Para que no tenga mucha agua. Damos vuelta a la pieza nuevamente. Y lo que vamos a hacer ahora es hacerle el piquito, que es por donde va a caer el líquido, salsa, leche o lo que fuere. Para eso vamos a agarrar, vamos a poner el dedo, vamos a sostener acá y vamos a ir de a poco arrastrando o modelando la forma del piquito. Sostenemos y empezamos con el dedo a arrastrar hacia abajo. Vayan de a poco, vamos a ayudar un poquito con la esponjita para que no se agriete. Y vamos cuidando la forma de que ya lo vimos. Ya tenemos ahí entonces el piquito. Tiene ahí la caída. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el asado. Van a hacer primero un choricito. Vamos ayudando un poquito con la esponja para dar humedad. Van a ir arrastrando los dedos sin hacer mucha presión para que no quede chatita. Voy a achatar un poquitito, voy a hacer un poco de presión hacia abajo. Yo lo que voy a hacer es la clásica, que es como un signo de pregunta digamos. Para eso voy a sostener y con la esponjita me voy a ir ayudando para ir modelándola para que no se vaya agrietando. Vamos a ver si el tamaño es correcto. Para eso agarramos la pieza y posicionamos más o menos el asa para ver cómo va, si está bien, si es muy gruesa. Voy a hacer un poquito más chiquita. Yo creo que ahí está perfecta. Y lo que voy a hacer es, en esta parte, esta parte la voy a dejar recta, que es donde va a apoyar acá. Y esta parte le voy a quitar un poco más en diagonal para que después se pueda pegar más fácil. Vamos a hacerle textura a los extremos del asa. Primero van a ver bien dónde va a ir posicionada, la van a presentar. Fíjense que quede bien pareja y alineada con el pico. Eso también va a hacer que nuestra pieza tenga buena terminación. La posicionan, marcan más o menos dónde va a ir. Lo mismo con la parte de abajo. Una vez que marcaron dónde va a ir pegada la pieza, van a hacerle también textura. Y con un poco de barbotina vamos a proceder a pegar. Le van a poner un poquito en uno de los dos lados, en una de las dos partes de la pieza. No hace falta que se la pongan en la lechera y en el asa, ¿sí? Cuando ya está bien. Vamos a pegar. Entonces, para eso apoyamos. Hacemos un poco de presión. Chequeamos que esté en el lugar correcto. Y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Emparejamos la formita y vamos viendo que esté alineada. Después vamos a ir unificando ambas partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Arrastrar material de un lado hacia el otro. Yo para esto me ayudo con una varillita, un palito de brochet. Entonces, de ahí voy arrastrando a modo de unificar ambas partes. Lo mismo de la parte de abajo de la pieza, arrastro hacia abajo. Siempre que añadan algo a una pieza, ya sea una asa o alguna decoración o lo que fuere, tiene que estar bien unido, ¿sí? De modo que quede una pieza única. Porque si no, después te podemos tener problemas. Es muy, muy importante. Vamos a dar vuelta y vamos a pegar la parte de abajo, ¿sí? Vamos a ir arrastrando también para unificar. Perfecto. Lo mismo de adentro. Y una vez que pegamos el asa con un pincel de estos que tienen las cerdas bastante duritas, vamos a ir emprolijando las uniones. Humedecí un poquito como para ir alisando. Y de esta forma también como que vamos arrastrando un poquito el material como para terminar de unificar, ¿sí? Lo mismo, acá, en esta parte de acá, que es por ahí la que más se complica pegar. Y lo mismo de la parte de abajo. Y terminamos de emprolijar un poquito con la esponja. Recuerden, como siempre les digo, bien escurrido. Bueno, entonces eso fue todo. Ya tenemos acá nuestra jarrita o lecherita. Si no le hacen esto, el piquito, tranquilamente, obviamente, es una taza. Así que con la misma técnica pueden hacer las dos cosas. Así que espero que les haya gustado, que lo hagan. Y como siempre, cualquier consulta o duda que tengan, me la dejan en comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!